En unos instantes vamos a ir a las noticias departamentales, primero hacemos un enlace con nuestra compañera Verónica Orantes, ya que el Colegio de Ciencias Económicas solicita que se le retire la inmunidad al presidente Otto Pérez y que se tomen en cuenta las recomendaciones de la Comisión Pesquisidora. Verónica, adelante, vamos contigo. Así es, el Colegio de Economistas, Contadores, Públicos, Auditores y Administradores de Empresas se manifestaron y se unieron al clamor popular en el que exigen la renuncia del presidente Otto Pérez Molina debido a que daña la economía nacional. Veamos. Yo creo que estamos en el momento histórico para que el Congreso de la República, pues, a través del Pleno, pues, tome en cuenta el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora pues para retirarle la inmunidad al presidente y que él sea sometido a debido proceso, porque esto le ha hecho mucho daño al país, le ha hecho mucho daño a lo interno y a lo externo y obviamente nosotros como colegio participamos del clamor popular de exigirle la renuncia, pero ante esa negativa, por las declaraciones que él ha venido manifestando, creo que corresponde realmente al Congreso tomar su postura, asumir esa responsabilidad y el momento histórico se los va a agradecer en un momento a la sociedad y que tienen la obligación de hacerlo. Que si bien es cierto Guatemala siempre ha tenido crisis, pero a partir del 16 de abril prácticamente Guatemala ya es otra y basta con señalar, por ejemplo, ya la calificadora Riesgo Moody's que una situación estable como economía nos pasa a una situación negativa. También quiero sacar a colación el tema de la nueva clasificación que hace Transparencia Internacional, que nos mide desde el punto de vista del índice de corrupción, donde de la posición 129 nos sube a la 132 y de acuerdo a estimaciones de ellos, cada punto representa más de mil millones de quetzales por concepto de pérdida. Obviamente ninguna crisis va a lograr cosas beneficiosas para la economía, al contrario. Como esto se ha venido agudizando, cuál es el mensaje, por ejemplo, para los actores económicos es negativo. Los actores económicos, miremoslo desde el punto de vista de producción, distribución, intercambio y consumo y por lo tanto esto tiene que afectar a la economía como tal y a la larga es un obstáculo para que el Estado cumpla su función de la búsqueda del bien común. Ya la brecha fiscal supera los 2 mil millones de quetzales. Quiere decir que estamos desfinanciados, es preocupante porque realmente si analizamos las fuentes de ingresos del Estado, básicamente es en lo que son la recaudación tributaria. Y cuando hablamos de la recaudación tributaria, nos parezca o no, pues hay una institución que es la administración, que está totalmente desprestigiada, una falta de imagen. El mismo ciudadano está incrédulo, ¿verdad? Y tratar de darle respuesta al bien común es el endeudamiento, ¿verdad? Nosotros siempre hemos creído que endeudarse no es malo. El problema es cuando el endeudamiento se adopta como un estilo de gobierno, ¿verdad? Como un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, ante estas situaciones que se han venido dando prácticamente y aunado a la crisis, tenemos ejemplo que algunos organismos internacionales de financiamiento han cerrado la ventanilla para financiar aspectos presupuestarios. Melgar resaltó que la deuda pública interna y externa suma cerca de 120 mil millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Juan Carlos Pérez. Y los colectivos ciudadanos que han convocado a las manifestaciones pacíficas continúan trabajando. Uno de ellos está apoyando la marcha del Consejo de Desarrollo Campesino que pide la renuncia del presidente Oto Pérez. Esli Melgarejo nos tiene la información. Esli, adelante, te escuchamos. Y me encuentro con los universitarios que están apoyando la marcha de Codeca. Me voy a acercar a uno de ellos para que cuenten un poco el porqué de este apoyo. ¿Qué tal? Muy buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala y estamos aquí en total apoyo a nuestros queridos compañeros del pueblo de Guatemala, ya que es una lucha legítima del pueblo en contra de la corrupción y dada la coyuntura. Estamos acá tratando de manifestar nuestro repudio al presidente de la República, Oto Pérez Molina. Y queremos recordarle que de alguna manera estamos en contra de las elecciones. Contame un poco también, usted que ustedes han estado convocando, han estado en todas las manifestaciones pacíficas los días sábados, ¿verdad? La importancia también del apoyo de la Universidad de San Carlos y ustedes como colectivos a que es pueblo. Claro que sí. Nosotros estamos convocando a todos nuestros compañeros y si nos están viendo están totalmente invitados a las marchas pacíficas que nosotros estamos realizando como estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, es un movimiento totalmente legítimo en apoyo totalmente al pueblo de Guatemala. Muchas gracias, pues ya saben, ellos son los universitarios, los estudiantes de la Universidad de San Carlos que están acá presentes, también ellos como colectivos, están apoyando esta lucha, aseguran, que es la lucha del pueblo de Guatemala. Por una Guatemala en paz, es Lima El Garejo. Y salubristas se reunieron esta mañana en la Municipalidad de Guatemala para realizar una marcha pacífica hacia el Tribunal Supremo Electoral, exigiendo la renuncia del presidente Oto Pérez Molina y apoyando también al Comité de Desarrollo Campesino, CODEC. ¡Esto es lo que hemos tenido es medidas, pero de marchas pacíficas que se están realizando, ya hay bloqueos, ya hay paros en el interior de la República. Aquí estamos esperando a más compañeros para sumarnos a la marcha que va a enfilar a el Tribunal Supremo Electoral, donde vamos a estar pidiendo que se aplacen las elecciones para que dé tiempo a formarse una asamblea nacional constituyente. Nosotros en la marcha pacífica estamos convocando al sindicato de San Juan de Dios como afiliado y en sus sindicatos afiliados estamos con CODECA, CENOC, UBOC y estudiantes de la Universidad de San Carlos. Esto es lo que ocurre en la capital de Guatemala. Ahora conoceremos qué ocurre en la provincia de nuestro país, donde también se realizaron diversas manifestaciones. Para eso está Carlos Roquel con el informe de los corresponsales. Carlos, bienvenido, adelante. Gracias William, como bien lo decías, no solo acá hubieron manifestaciones, en el interior de la República también las hay. Como lo anunciaron, el Comité de Desarrollo Campesino CODECA bloqueó varios tramos carreteros en todo el país. En Cocales, Xuchitepeque, las protestas empezaron desde muy temprano afectando a cientos de personas en la carretera hacia el Pacífico. Cristian Soto con el informe. Me encuentro en el punto conocido como Cocales del municipio de Patulul, donde los señores de CODECA han ya iniciado el bloqueo. Me encuentro con una de las dirigentes de esta agrupación. ¿Su nombre, por favor? Telma Cabrera Pérez. Telma, ¿cuáles son las peticiones en concreto? Bueno, las peticiones de este paro a nivel nacional es exigir la renuncia y castigo contra Otto Pérez Molina, postergar las elecciones y hacer el llamado al pueblo de Guatemala a integrarse dentro de un proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional. También estamos exigiendo la liberación de los defensores de derechos humanos criminalizados y encarcelados. También exigimos al Tribunal Supremo Electoral de no inscribir a los candidatos señalados por la CICIG por la falta de honorabilidad, llamar al voto nulo, exigir la aprobación de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. También exigimos a la CICIG que divulgue el nombre de los empresarios involucrados en la otra línea, porque si ya está a luz el que recibió, ahora el que dio, ¿en dónde está? Eso es una exigencia de nosotros, los pueblos que estamos aquí. Esta es la postura que mantiene la organización CODECA en el departamento de Chitepeque y nosotros vamos a seguir dándole la cobertura especial a esos bloqueos que se registran a nivel nacional. Adelante compañeros en el estudio. Gracias Cristian. En el kilómetro 179 otro grupo de manifestantes bloqueó la carretera complicando el tránsito hacia el Pacífico y frontera con México. ¿Qué es lo que están haciendo estos gobiernos corruptos que están en el país? Entonces nosotros queremos también, le pedimos también a la CICIG que investigue todo lo que están haciendo los gobiernos, el gobierno que está ahorita. También le estamos pidiendo también que ellos devuelvan lo que se robaron. Para demostrarle al gobierno que todavía estamos inconforme con Saquitún, la primera petición es pedir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Y hoy específicamente que los 158 diputados le quiten la unidad al presidente. Realmente es caótico lo que está pasando en el país. También pedimos que cese la persecución contra defensores de derechos humanos. Los bloqueos en Nahualá, Solá, empezaron desde las 6 de la mañana sobre la carretera interamericana. Los manifestantes solicitaron también la renuncia del presidente. El paro que estamos haciendo aquí en el municipio se debe a que nosotros estamos pidiendo la renuncia, apoyando todo el movimiento social que se está dando aquí en Guatemala. También estamos exigiendo a las diferentes bancadas mayoritarias, tanto como el líder y como el patriota, a que se hagan presente en las sesiones permanentes, porque es justo y se les debe al pueblo, digamos, el trabajo que ellos están desarrollando. Así también estamos pidiendo, porque realmente se dé el proceso legal y adecuado a toda la situación que se está dando en nuestro país, tanto en el caso de la vicepresidenta Roxana Valdetti, como también el antejuicio que se le está anteponiendo al presidente de la República de Guatemala.